Soy un tigre de agua, no conozco la mala suerte, conmigo los males se marchan, hoy estamos preparados todos juntos alineados. Baila, 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 reggaeton, ton, ton, déjate llevar por la diversión. Baila, 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 reggaeton, ton, ton, déjate llevar por la diversión. Déjate llevar en este nuevo año lunar, será de mi queso y prosperidad, decimos de afuera todo el mal, mal, mal. Vengo con la fuerza de un tigre, déjame un lado lo que no sirve, la alegría somos compatibles, todos unidos somos invencibles. Hoy la luna está llena para olvidar las penas, con valentía y fuerzas, un nuevo año te espera. Hoy la luna está llena para olvidar las penas, con valentía y fuerzas, un nuevo año te espera. Baila, 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 reggaeton, ton, ton, déjate llevar por la diversión. Muchas luces y fuegos artificiales, un dragón de fuego contra todos los males, nadie es más que nadie, todos somos iguales. Aquí todo se vale, así que dale, dale, que este es el año pa' alcanzar lo que quieras. Tú cumplí tu sueño, ranita platanera, seremos la primera en esta carrera, en este universo plantaremos bandera. Hoy la luna está llena para olvidar las penas, con valentía y fuerzas, un nuevo año te espera. Hoy la luna está llena para olvidar las penas, con valentía y fuerzas, un nuevo año te espera. Baila, 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 reggaeton, ton, ton, déjate llevar por la diversión. Hoy la luna está llena para olvidar las penas, con valentía y fuerzas, un nuevo año te espera. Hoy la luna está llena para olvidar las penas, con valentía y fuerzas, un nuevo año te espera.